El acto de entrega de los reconocimientos Ciudad Amiga de la Infancia ha tenido lugar en el Salón de Actos de la Fundación Cajasol en Sevilla. Ha contado con la participación de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, y la presidenta de UNICEF, Comité Andalucía, Claudia Zafra. En representación de los Palacios y Villafranca, uno de los 14 municipios andaluces que este año han sido incorporados a la iniciativa, asistía el delegado de Educación del Ayuntamiento Palaciego, Jesús Condán. Una ciudad amiga de la infancia es cualquier ciudad, pueblo, comunidad o sistema de gobierno local comprometido con el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño. Con la incorporación de estos 14 nuevos municipios a la iniciativa, ya son 85 las localidades amigas de la infancia en Andalucía, convirtiéndose en la comunidad autónoma con mayor número de ciudades reconocidas. Esto supone que una de cada cuatro ciudades amigas de la infancia en España es andaluza. Hay que decir que Andalucía es una tierra muy comprometida, la más comprometida con la infancia y sus derechos, puesto que es la comunidad autónoma que tiene más ciudades amigas de la infancia. ¿Qué es una ciudad amiga? Una ciudad amiga es la que se compromete a trabajar por los derechos, por todo lo que queda por mejorar, en cada uno de estos municipios andaluces, 85 en total, para garantizar que nuestros niños y niñas vivan en un entorno seguro, limpio, con todos sus derechos y servicios esenciales garantizados, creciendo en una familia, con un ocio, una cultura, un deporte. Con la distinción de ciudad amiga de la infancia se reconoce muy especialmente el esfuerzo de las entidades locales, que con sus políticas locales de infancia se comprometen a invertir en los niños, niñas y adolescentes a través del desarrollo de un conjunto de medidas y acciones encaminadas a obtener resultados, a transformar la realidad de la infancia y adolescencia que vive en España y, en definitiva, a promover y a hacer realidad sus derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Vamos a reconocer a estas entidades locales, a los ayuntamientos que colaboran, porque tiene que ser una labor de cooperación, de colaboración, de corresponsabilidad de toda la sociedad. Las entidades locales son la administración más cercana a nuestros niños y niñas, tenemos que trabajar con ellos de la mano, también con las entidades sociales y con todas las organizaciones y ese es nuestro reto, porque siempre van a estar nuestros menores, nuestra infancia, por encima de cualquier otro interés. El interés superior siempre va a ser el menor y la verdad es que es para mí muy grato venir a este acto y conocer de primera mano y reconocer el trabajo de tantas entidades locales. El proyecto que ha llevado a la concesión del sello Ciudad Amiga de la Infancia para los Palacios y Villafranca ha sido coordinado desde las Delegaciones Municipales de Desarrollo Estratégico y de Educación. Ha contado con la implicación de todos aquellos colectivos relacionados con los niños y adolescentes de la localidad. Hoy es un día importante para el pueblo de los palacios, porque como podemos ver estamos aquí en el acto de entrega de este diploma de reconocimiento al pueblo de los palacios y Villafranca como Ciudad Amiga de la Infancia. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa que el pueblo de los palacios y Villafranca adquiere un compromiso con los derechos de niños y niñas adolescentes y sobre todo conseguir darle voz a los niños y niñas y jóvenes de los palacios y Villafranca, excusarlo porque los palacios y Villafranca han adquirido este compromiso de construir un modelo de pueblo donde necesitamos de esa participación de estos niños y niñas y adolescentes de los palacios y Villafranca pues para poder construir ese modelo que entre todos queremos, un pueblo más justo, sobre todo con los niños, que dé participación a los niños y niñas y adolescentes en diferentes materias, tanto deporte, sanidad, medio ambiente. En el caso de los palacios y Villafranca este reconocimiento es el broche de un proceso que dio comienzo a finales del año 2019 y que, entre otros aspectos, ha requerido de la creación del denominado CLIA, Consejo Local de la Infancia y Adolescencia, que fue aprobado en sesión plenaria. Con este reconocimiento, pues lo que se pone en marcha, se da el pistoletado de salida, pues para todos esos órganos que hemos ido constituyendo a lo largo de estos dos años, que también hay que decir que la pandemia ha hecho que este proceso se alargue y, bueno, pues a partir de este momento desde el Ayuntamiento de los Palacios pues empezaremos a trabajar con los consejos locales de infancia y adolescencia pues para escuchar y que los niños y niñas y adolescentes de los palacios Villafranca pues aporten ideas, pues como digo, para construir este modelo de ciudad que queremos entre todos. Este acto ha sido, por tanto, el punto de partida para que las entidades locales consideradas como ciudades amigas de la infancia, entre las que ya se incluye los palacios y Villafranca dediquen los próximos cuatro años, periodo de vigencia del reconocimiento a poner en marcha las acciones previstas en su plan de infancia y adolescencia a escuchar a los menores en sus consejos locales de infancia a destinar recursos y tejer alianzas para obtener resultados que serán reportados a los dos años.